En el encuentro que la selección de Guatemala sostuvo contra México, mostró orden en el fondo pero en el medio campo, no fue capaz de generar un juego efectivo para presionar en la portería rival. Varias son las preguntas y muchas son las respuestas, incluidas las evasivas y las frases como estamos en un proceso, que se escucharon para explicar qué pasó el sábado en el estadio Víctor Manuel Reina y en el que la derrota de la Bicolor es lo que menos preocupa, a pocos días del juego contra Bermudas en el inicio de la eliminatoria a Rusia 2018. Portería. Ricardo Jerez mostró el buen nivel que lo ha convertido en la figura de la Alianza Petrolera colombiano. Tuvo poca responsabilidad en los goles de Herrera y de Corona. Calificación buena. Defensa. Durante los primeros 30 minutos, Denis López y Wilson Alín mantuvieron una buena conexión en el centro de la saga al haber opacado los intentos mexicanos y Carlos Castrillo logró cortar con efectividad los veloces avances. Luego del primer gol, el orden se perdió y los espacios le abundaron al contrario. Calificación regular. Medio campo. Jan Márquez y Jorge Aparicio se quedaron cortos en su intención de recuperar el balón en el centro de la cancha y eso limitó las opciones para que Marvin Ávila y Jairo Riola avanzaran por las bandas. José Contreras no entró en el ritmo que acostumbra y Estefano Chincota aún no responde en la cancha al porqué de su convocatoria o al nivel que aseguran que muestra en Alemania. Calificación mala. Delantera. Aunque Carlos Ruiz fue el único punta, nunca recibió un balón para encarar al portero. El pescado se vio obligado a retroceder varios metros y ese desgaste físico le pasó factura. Calificación regular. Cambios. En la segunda parte ingresaron Carlos Mejía y Rubén Morales, quienes tuvieron un aceptable desempeño. José Longo, Brandon de León y Aslin Rodas se mostraron poco concentrados en el juego y Nelson Miranda generó espacios con un buen manejo del balón. Calificación regular. Guatemala enfrentará a Uruguay el próximo 6 de junio en el último fogueo previo a la eliminatoria mundialista. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.